Música ¿Dónde está la cámara? Que no la veo Oh, bienvenido a YouTube Hoy, hoy, hoy A un nuevo video de reacción El que no se ha suscrito, le invito a que se suscriba Que se toma dos segundos, lo voy a estar esperando Si se suscribieron, denle a la campanita Para que YouTube nos notifique cuando ese servidor Saca un nuevo video Y en cuanto a mi video anterior, lo voy a dejar ahí El que no me sigue en mis redes sociales y mi Instagram Lo voy a dejar ahí El que guste, interesa, limpio, no tiene que ir antes Para que puedan ver la diferencia Y aquí está el después El link debajo de la descripción Que es otra información De lo prometido, vámonos con un saludo Primer saludo de un saludo me empezaba para Julio Mercedes Javier, gracias por el apoyo, bro Se te agradece Otro saludo me empezaba para Alfred Chávez Gracias por el apoyo Otro saludo me especial en verdad Que estoy más agradecido No esperaba para Químico Ultra Mega así como le escucha gracias bro pues a con sacar de tu tiempo y valorar el trabajo mío y otro solo me empezaba para jp melodía gracias por el apoyo lírica blog 32 el criminal verde y eso son los saludos de hoy ustedes saben que guste que no sólo para el próximo vídeo solo comente la caja de comentarios que se suscribieron y le vamos a lo para el próximo vídeo bueno mi gente el fútbol oa para los fogón yo me le meloso lanzas a remix vídeo oficial comentamos que no traen los muchachos que lo que es marrón el de la móvil director marrón hd director muy duro que el que sabe sabe y ha trabajado sin número de vídeos de entrada la parita pero tengo todo lo que tú quieres y la partida en el carro de un montón los lados me loco yo no le paro con el fóter en un civil rodando para villafaro la vaina la mermel saoco que no pasa la grasa yo lo que escapó esa sala yo mío pero que esa ojo que energía que proyecta el fútbol mi gente no gustó mi gente y es mejor que ese remix con cuatro leyendas que están quedando se contó en esta vuelta no buto bueno mi gente salsa es una tipa de es un tipo de hierba pues sí droga Marihuana Que le pone el nombre Sasa Que que si yo que Blue Que si yo que Bobugom que si yo que Todo usualmente le ponen su nombre Mi gente Que otros opinan Bien de video, bien de Saoko, bien de barra Vamos Bueno mi gente, que ustedes opinan Comenten abajo quien ustedes creen que se desenvolvió mejor Entre el Fotel, Buloba Chomel O el Fotel, comenten abajo Quien es su favorito Tienen prenda, tienen casa, tocan party Mucho Gucci, Versace, vulgar Quieren igualarse desde que ven par de pesos Mamá huevo, pero ninguno de ustedes dan de Ferrari Bárbaro, Fatality Se le está dando Hay mucha gente lambone que se la prive y se la dan Pero no tienen un Ferrari Como él Fatality, se la ha dejado caer feo Comenten abajo que ustedes saben Se pueden mencionar mucha gente que tienen Carro exótico en la República Dominicana Yo demandado Lo tengo enrolando las asas Son Cotum Ellos viven de lo que uno le pasa Tienen que hablar conmigo Que la purina es de casa Que los gander saben donde está la grasa 0880 por debajo de los canales Y numeración Si bajan de la piña Los metales Estoy ruleta de casino Mami, estoy ruleta de casino En su velo cristal De entrada Bulova No bulto duro Que ustedes opinan Desde el tratamiento de video nación Ponga su banderita Para dar un saludo Para el próximo video Estamos de rumbo a los 3000 seguidores Gracias a ustedes Estoy más que agradecido Vamos a esto Suelta Bulova Está fumando grasa y mequillas Y el humo sale Se repite el coro Vamos a ver quién va a soltar la segunda Creo que Fogón Y eso es otra cosa Que en verdad Al final del día Eso es lo que me gusta Viejo talento Nuevo talento Se unen Para poner la bandera en alto Mi gente Señores Braulio Está trabajando Y no le está bajando Eso es lo que dice En todo el trabajo Dedicación Disciplina Y consistencia No le bajen Mi gente Él tiene su mejor momento Grabó con el alfa Vayan a ver Vayan a ver el video de reacción Que dice Que está muy duro Gracias por el apoyo Mi gente Que siga así Que siga así Está claro que soy ácido Y no me paniqueo Que cualquiera que se pase Yo le tiro Le freno Está mencionando Mango Piña Que es uno de los éxitos Más duros De su carrera Mi gente Es que te interesa En buscar la música Está en el canal Del Foto Mi gente Ya va para 600 mil reproducciones En menos de 24 Ustedes saben que está pegado Y no es de poca chica Otro dos campeón Un grupo para aprender Y el hotel El esquina En palanqueo Yo lo que campeón es Saza Man, lléme la lleva A mi misma casa Yo le tiro el del puré No me gusta Fuma guasa ¿Y qué te pasa? Tú sabes que fumo grasa Tengo una verdura Que me la bajaron De la naza Haciendo mi tra... Bárbaro Fatality La parita Siempre aplicándola Que no fuma Saza Flaca Basaza Que Sazofón Que huevón Que no se sabe De qué es lo que está hablando Bárbaro Bárbaro Se le nota el ki El saúl Como vale para atrás Porque usted puede Escucharlo bien otra vez Bien de entrada Yo me hirviendo Bárbaro Tú sabes que fumo grasa Tengo una verdura Que me la bajaron De la naza Haciendo mi trenza Aquí no se descanta Voy a mandar Para el debate De esta huel En una panza Confianza y poca No creo en ninguna loca Y me no empancho Para que eso Que soy loco Con la coca Y Andrés Se fue el popera De Saza Pacoca Dijo él Son otros 500 Dijo él Bueno Bueno Cuál le gustó más Saza el normal O el remix Comenten abajo Que voy a estar leyendo Los comentarios Vamos a adelantarlo Para que no me den Un copyright Yo creo que va a entrar Ya el fote Yo quiero una tipa real Básicamente no es la cantidad De amigos Es la calidad No bulto Y que no me vengan Con cotorre Que se quede con su Saza Vaina de calidad Dice Cuidado Si usted no viaja No hago coro con guayo Yo quiero mi chamaja Ja ja Ya tres patales Wow Saba ratán Wasacrack Tengo la vaina No le bajo Yo la aplico Ando con un pollo Como de 200 y pico De esta para la mujer De una vez Damos un trago a pico Que con el flot Tengo la menor Y a 200 y pico 200 y pico Botella pico La pongo en 200 y pico Mi carro Ando en 200 y pico Yo la pico Pero no la vomito Vamos a dejárselo ahí Porque yo no sé Tengo la vaina La mermel Sao Que no pasa La grasa Yo lo que capeu Esas Alvaro Vuelve Y se repite el coro Yo lo que capeu La mermel Sao Que dijo Fue leo Que Ajá Pero mira Quien produjo Esa música No cualquiera No cualquiera La brd El más duro Ahora La república dominicana Canción número 4 Tendencia Ustedes saben Que esto está pegado Y no es de boca chiqui Ya ustedes saben Muchísimas gracias Por el apoyo Y básicamente Hasta aquí Es el video de hoy Y el que no se ha suscrito Lo invito a que se suscriban Que se tome un segundo Lo voy a te esperando Se suscribieron De la campanita Para que tu no notifiquen Ese es el video Exacto por un video Ustedes saben Stay tuned Find your way Woo